Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos en una semana que vamos a intentar resumir en la cual hemos visto esa visita a la primera de las grandes condiciones que imponían los partidos separatistas y que ya se ha cumplido. Bueno, lo impuso Quintorra, lo impuso el presidente, por cierto, inhabilitado como diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña, directamente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, posteriormente él recurre, la Junta Electoral se lo confirma y por cierto ya lo último que hemos tenido es confirmación del Parlamento de Cataluña de su inhabilitación, pero no solamente a efectos de inhabilitado como diputado de la Cámara Autonómica Catalana, no, no, es que directamente en el informe de lo que se habla es de que también debería estar imputado como presidente autonómico y como se ha reunido Pedro Sánchez con él para cumplir este primer favor que le pedían los separatistas, se ha reunido en condición de presidente de la comunidad autónoma, con un informe del Parlamento catalán diciendo que debería estar inhabilitado, así que Pedro Sánchez se reúne con un representante de Cataluña que según su propio Parlamento catalán debería estar inhabilitado y que desde luego lo está como diputado teniendo en cuenta que la condición de ser diputado es condición absolutamente necesaria para ser presidente de la Generalitat. Bueno, pues ahí estaba Pedro Sánchez para blanquearle, se reunía con él efectivamente, ¿de qué hablaban? Según la versión del Partido Socialista y según la versión de la Moncloa, de nada que haya vulnerado la Constitución. Cuando hablas con los separatistas te dicen que de nada que no haya vulnerado la Constitución, con lo cual o cada uno estaba en una sala distinta o evidentemente uno de los dos miente. Digo yo, simplemente ejercicio de puro sentido común. ¿Para qué se desplaza un presidente de España a Cataluña a la Generalitat con un señor cuyos votos dependen precisamente del desafío constitucional? ¿Para negociar cosas dentro de la Constitución o fuera de la Constitución? Creo que tiene bastante sentido común, ¿no? Y la respuesta es bastante obvia. Para negociar cosas fuera de la Constitución. Ergo, en esta ocasión tendremos que darle la razón a Quinto Ray, al entorno nacionalista, separatista. Evidentemente no se han reunido allí para hablar del próximo clásico en la primera división. No se han reunido allí para hablar de las dotaciones que necesita un buen programa educativo para toda España. No se han reunido allí para hablar del modelo de financiación autonómica. No, porque de hecho pasa de tal manera la Generalitat Catalana del modelo de financiación autonómica que ni tan siquiera ha enviado a la reunión que hubo el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a un consejero. Envió directamente a una persona con rango de secretaria. Bueno, ¿por qué? Porque ellos son así de chulos. Por lo tanto, ¿para qué fue allí Pedro Sánchez? Pues para hablar evidentemente del camino hacia dos cuestiones. La liberación de los presos, la escarcelación de los presos incumpliendo la sentencia judicial de los presos golpistas y por supuestísimo el camino hacia un referéndum de autodeterminación. Hacia el inicio de la separación de esos territorios. Como Estado libre asociado, como un federalismo asimétrico, como federalismo disparatado. No lo sé, que lo camuflen como quieran, pero es evidente hacia dónde caminan. Y por eso fue Pedro Sánchez para allá. Por eso él mismo tuvo que camuflar esa reunión, viéndose con el responsable de Fomento del Trabajo, viéndose con la alcaldesa de Barcelona, viéndose con su partido. ¿Por qué lo enjuago? Porque lo primero era tóxico. Si no, no lo enjuagas. Es decir, la propia estética de los actos llevan a la conclusión obvia y evidente que Pedro Sánchez se ha ido para allá a cumplir una de las primeras condiciones. Que además, o qué casualidad, coincide justo con el pacto de Pedralbes, lo que dio origen al adelanto electoral y a toda esta historia. Hace poquito más de un año, hace prácticamente un año, 10 de febrero, ahí se reunían. Bueno, y en esa reunión, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, pues en esa reunión, lo que ocurría era que precisamente se pedía, la reunión fue previa, el 10-F fue la manifestación en la plaza de Colón, la reunión en Pedralbes fue a cierre de diciembre, ¿y qué es lo que se pidió? Bueno, pues lo que se pidió fue un relator, una negociación bilateral y caminar hacia, precisamente eso, un sistema penitenciario propio, un sistema judicial propio y el referéndum de autodeterminación. Pues estamos exactamente igual que con todos los factores que desembocaron en un adelanto electoral, con un pequeño problema, y esto sí que es grave, y es que todo el blanqueamiento que estamos llevando a cabo hace que ya, la siguiente vez que suceden este tipo de cosas, ni tan siquiera haya manifestaciones, ni tan siquiera haya protestas. Ricardo Martín, bienvenido. Muchas gracias. No sé si coincidirás en algo de todo lo que yo he dicho.